¡Suscríbete al canal! Una santa muerte al pecho con diamantes resaltadas Mangueronas y presitas, las bebidas lo deseaban Lo traían siempre en la mira, la plebada lo admiraba Con aquella voz de mando a la ley se dirigía Mi hermano es el talibán, ya sabrán a qué le tiran En caliente le abrían paso y escondado lo seguían Escamilla hay un chingo, pero Oliver solo uno Y seguimos dando de qué hablar Un carisma y con carácter muy difícil de igualar El dinero le sobraba pa' vestir y pa' gastar Y en Diecito por San Diego y en Tijuana ni qué hablar Sé que el Oliver sería un gran jefe aquí en la mafia Pero maldito accidente de este mundo te privaba Un gran golpe al paso padre de los Escamilla y Chaca Dice el único al diez, sé que el Oliver era muerto Pero hay varios talibanes que seguimos en el ruedo Y en memoria de su hermano tiran ráfagas al viento ¡Suscríbete al canal!